De acuerdo con su descubridor, Cristian Cueva ha confesado que ve muy difícil continuar en Alianza Lima. Hola al hincha más querido del Perú. Si eres realmente un aficionado de corazón de Alianza Lima y no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Desde hoy, no te perderás las últimas noticias de nuestro blanqueazul que publicamos aquí. El regreso de Cristian Cueva a Alianza Lima fue, sin duda, la noticia más destacada del año futbolístico. A pesar de que el jugador proveniente del Al-Fat de Arabia Saudita despertó el interés de varios equipos, el cuadro victoriano fue el único que pudo costear su ficha. Después de su llegada, Aladino reconoció que mantenerse en Matute sería un reto difícil, pero no imposible. De hecho, su descubridor, el gerente de la Universidad San Martín, Alberto Macías, tuvo una extensa conversación con él hace poco tiempo, durante un partido sub-18 entre los Santos y los Blanqueazules. Él estuvo conmigo todo el segundo tiempo del partido y conversamos mucho después de tiempo. Me contó sus ilusiones nuevamente, de querer llegar a jugar, volver a la selección y al extranjero, relató Macías a ovación. El directivo de la San Martín también compartió detalles de la conversación que tuvo con Aladino acerca de su préstamo entre Al-Fat y Alianza. Salvo que Alianza haga un esfuerzo muy grande, que él sabía que era realmente imposible, pero su ilusión es seguir jugando, afirmó. Hincha, mira, yo como un aficionado fanático de Alianza Lima, no me gusta perder ninguna novedad de nuestro club del corazón y si tú también quieres mantenerte informado de todo sobre nuestra Blanqueazul, dale, me gusta, a este video y así estarás recibiendo en primer momento las últimas noticias de nuestra Alianza Lima que publiquemos aquí. Gracias, seguimos con la noticia. Macías también abordó las críticas que ha recibido Cueva en los últimos tiempos. Él tiene el deseo de jugar para que no lo critiquen, yo le decía, es mejor que critiquen y te pongas al 100% que jugar a medias. Es importante recordar que el fichaje de Cristian Cueva por Alianza Lima no fue sencillo. El equipo tuvo que llevar a cabo una campaña de marketing para poder costear su contratación y se estima que el jugador estaría ganando cerca de 100 mil dólares mensuales. Desde su llegada, Cueva ha disputado cuatro partidos con el equipo en la Liga 1, dos de ellos como titular, pero aún no ha logrado anotar. Sin embargo, tuvo la oportunidad de arrancar en la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense. Los aficionados aliancistas tienen opiniones encontradas respecto a la salida de Cueva. Algunos piensan que todavía se está adaptando al club, mientras que otros quieren que se vaya, y tú, ¿qué opinas sobre la salida de Cristian Cueva? ¿En tu opinión, crees que se está adaptando al club o no? Déjanos tu comentario, porque es muy importante para nuestra Alianza Lima. Y estén atentos, en unas horas publicaremos noticias importantes de nuestra Alianza Lima. Gracias a todos.